precisamente este tipo de accidentes en la calle 25 y división del norte en la colonia altavista a un camión repartidor de refrescos se le cayeron nueve cajas de envases de vidrio ocasionando un tiradero de vidrios y soda de refresco en la calle los hechos ocurrieron esta tarde cuando repartidores de la empresa coca-cola transitaban por la división del norte y a dar huerta en la calle 25 en la colonia altavista se les cayeron nueve cajas con botellas de vidrio las cajas con los refrescos se cayeron debido a que la puerta estaba abierta y las cajas estaban mal colocadas no estaban aseguradas con cuerdas en la calle quedaron regados por los vidrios de las botellas que se rompieron así como el líquido